Sí, a mí me parece muy positivo la boleta única. Se terminó el voto cadena. Me parece excelente. Es un gran paso y un ahorro muy significativo en el país. Y con respeto a lo que me decía la provincia, me parece bien. Me parece bien que se lo haga. Porque acá hay lo que hay que ahorrar. Hay que ahorrar. No se puede dilapidar la plata del pueblo en cuestiones como esta. Porque la política tiene que ser parte que ayude a hacer economía, no que sea al revés, que la política sea la que gasta. Entonces yo creo que me parece excelente la decisión de que la paz sucede. Además, toda la vida, yo recuerdo que los partidos políticos decidían su candidato a través de la elección interna. Y el estatuto de los partidos políticos, así lo dicen, las cartas orgánicas, se debe hacer así exactamente lo mismo como fue siempre, dirimirlo con los afiliados, no abiertos. ¿Qué tiene Juan que pasa allá en la esquina y a elegir el candidato radical, judicialista? No tiene nada que ver. Juan, si está afiliado, irá a votar a su partido y al candidato que él crea conveniente. Pero así tiene que ser. Los partidos políticos tienen que asumir la responsabilidad que tienen en la democracia. Elegir a través de sus propias elecciones internas, como lo dicen los estatutos y las cartas orgánicas de los partidos políticos. Walter, y bajando un poco lo que es el ámbito municipal, ¿qué es lo que opina Joaquín González? ¿Se ve que los otros municipios crecen? ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo tengo una lectura bastante negativa y soy muy, muy pesimista en ese aspecto. Juan Nilo va a llevar ya cuatro años de mandato, es un desastre, es una corrupción total. Yo siempre dije que si yo hubiese estado en actividad política, Juan Nilo ya hubiese estado preso fuera de la municipalidad. porque hay muchas pruebas que son evidentes de la corrupción. No puede ser que Juan Nilo todavía no pudo rendir los fondos solidarios de la soja y ya pasó 20 años. Porque él es responsable de eso. Si a él el otro intendente no le rindió, él tenía la obligación de denunciarlo. Y si él recibió y no lo pudo, tal cual como me dicen algunos concejales, que ellos no saben dónde está, porque es algo que no sabe dónde está. O sea, entró en la cuenta de la municipalidad pero nunca sabe dónde se fue. De igual manera saben con el canon de Salta Forestal que somos, por estar acá, somos accionistas de esa empresa estatal. Tampoco se sabe cómo entra la plata, pero no se sabe cómo sale. Entonces, todas esas cosas, los concejales son parte y hasta digo, son cómplices de la corrupción. Porque ellos no lo quieren investigar. ¿Cómo es posible que nadie sepa, nadie sepa ni los concejales, cómo entra la plata, en qué se gasta? Los presupuestos son solamente cumplimiento administrativo, no se discute si aprueba a libro o cerrado. No se sabe cuánto empleado hay, no se sabe cuánto se gasta en combustible, cuánto se gasta en obras sociales, en soluciones sociales. No se sabe absolutamente nada. Es el único municipio que teniendo carta orgánica, en la cual, si bien es cierto, la carta orgánica, yo fui uno de los que se trató en su momento cuando se aprobó, está un poco desactualizada. Pero no es que no se pueda aplicar, tiene aplicación. Lo que pasa es que las interpretaciones que se da cada uno, la interpreta mal. No va a decir la carta orgánica en un artículo, si no rinde Juanilo Aguirre, el fondo de Salta Forestal tiene que... No dice eso, pero se debe interpretar que dice algo parecido para interpretar. Entonces, somos políticos, tenemos que saber leer e interpretar cada artículo como de la Constitución. Entonces, acá lo que hay es una falta de vocación del justicialismo, que siempre fue protector de la corrupción, y que Juanilo es el beneficiado en este caso. ¿Hay esperanza de que esto cambie a futuro? Yo creo que sí. Y te voy a contar una infidencia. No hace mucho tuve una reunión con un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical, eran poco, más eran justicialistas. Y me invitaron para que vaya, les cuente alguna experiencia, anécdotas, cuando yo hice la expulsión de Irma Caro, la suspensión y expulsión de Podestalla en Pizarro, también de Víctor Revidiego en Tayo, cuando en época que Roberto Romero era intendente, esa época yo lo denuncié y también se lo sacó. Yo le decía que en esa época no era que se justificaba la corrupción, sino que se vería de una estapa de la dictadura militar, entonces la apertura de la democracia daba un poquito de posibilidades de que los nuevos intendentes, que en ese momento eran nombrados por el gobernador, tuvieran algún desfasaje en la corrupción. Pero ahora, ya con el diario de lunes pasando tanto tiempo, yo creo que debería haberse actualizado y deberían haber sido los dirigentes que venían después de nosotros, deberían haber sido superiores, más capacitados, más en todos sentidos. Y nosotros nos damos cuenta que ahora los dirigentes que están son peor de la democracia argentina, porque todos están involucrados en todo. No hay dirigente político que no esté involucrado en negocios que son incompatibles, llámese diputado, senador, presidente, gobernador, siempre hay algo que ellos están involucrados. Bueno, entonces eso, vuelvo a los principios, el desprestigio de la política y la irrupción de mi ley, esa es la consecuencia, esa es la consecuencia. No es que la gente amaneció y dice, yo no, la gente está cansada, está cansada de Juanilo, está cansada de Rom, está cansada, es decir, está cansada. Entonces vio en mi ley y dice, bueno, qué loco este, para hacer lo que no hace. González está atrasado hace 40 años, o te vas a Tacoposo, no vayamos lejos, te vas a La Gita, que no tienen ripio, que no tienen árido, como tenemos nosotros. Tienen calles asfaltadas, tienen ampliación de los desarrollos cloacales, tienen obras que acá no se quiere hacer, porque no se quiere hacer. ¿Cómo no va a ampliar las cloacas en Joaquín de González? Las cloacas que se hizo hace 50 años, cualquier rato nos va a tapar a todos. ¿Cómo es posible que el intendente sea tan primario? ¿Cómo no se va a dar cuenta que eso es una obra fundamental para la salud pública y para la ciudad en general? ¿Cómo no va a hacer algo ese ingreso a la ciudad? Es calamitoso, es vergonzoso. Cuando salí para allá, es vergonzoso. Realmente no habrá nadie, todos son tan incapaces. Realmente es digno de admiración y muy sugestivo, muy sugestivo. Es como que fuera a propósito lo hicieran. ¿Y la plata? Realmente no habrá nadie.